¡Suscríbete al canal! Odio esta basura. ¡Suscríbete al canal! Quizá podamos pasar con esto. Bien. Maldita sea, esto es muy pesado. ¿Qué tal una mano? ¿Seguro que quieres que te ayude con eso? ¡Eli! ¡Empuja! ¡Sí! ¡Empuja con fuerza! Listo, ¿qué tal? Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mierda! Ven, mantente abajo. Escucha, me meteré ahí abajo y despejaré el camino. ¿Qué de mí? Quédate aquí. ¡Esto es tan estúpido! Tendríamos más de una oportunidad si me dejaras ayudar. Lo hago, niña. Parece que sabes manejarte con una pistola. ¿Crees que puedes manejar esto? Bueno, como que he disparado un rifle antes, pero lo hice con ratas. ¿Ratas? Con balines. Bueno, es el mismo concepto básico. Levántalo. Bien. Ahora te convendrá inclinarte contra esa culata porque te sacudirá mucho más que un rifle de balines. Bien. Bien. Tira del cerrojo. Sujétalo justo ahí. Solo tira. Eso es. En cuanto dispares, vas a querer una segunda vuelta rápido. Escúchame. Si me meto en problemas ahí, haz que cada disparo cuente. ¿De acuerdo? Entendido. Muy bien. Y para que quede claro lo que ocurrió antes. Era él o yo. No había opción. De nada. El idiota debería haberlo sabido. Si vas a robar, asegúrate de que podrás salirte con la tuya. ¿Cierto? Yo hubiera... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos! ¿De qué diablos está hablando? Respira profundo. ¿Quién está muerto? Todo el grupo. Los 76 de vigilancia. Un maldito turista los mató. Mató a todos. Mierda. ¿Hablaste con el jefe? Sí. Quiere que todos mantengan su posición y vigilemos el portón. Bien. Ya escucharon. Revisen el área. ¡No dejen pasar a nadie! Tiene que estar equivocado. Sobre que el grupo esté muerto. No creo que un otro grupo pudiera liquidar a todo un grupo. ¡No dejen pasar a nadie! ¡No! ¡No dejen pasar a nadie! 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 ¡Suscríbete! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Suscríbete! ¡Estás bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Quién me las arreglaría? ¿Qué tal algo más adecuado para tu tamaño? Es solo para emergencias. Bien, el seguro está puesto. ¿Sabes cómo quitarlo? Sí. Bien, solo debes respetarla. Esto no es... Joel, tendré cuidado. Bien. 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 Pien. Bien. Bien. Ámp vista. Bien. Bien. Me naguaron las piezas Tiro�. Bien. Bien. At投稿. Tiro jejejejejejejejjá przy Ahoraomlio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, haz lo tuyo, Ellie. Ahí voy. Vamos. ¡Maldita cadena atascada! ¡Espera! ¡Sí! ¡Listo! Bien pensado. ¿Y si me ayudas a subir? ¡Ayúdame a abrir esto! ¡Listo! ¡Hagámoslo! ¡Chau! ¡Papá! 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 Sí, esto es bueno Mierda, abajo, abajo ¿Qué haces? Nada Días complicados, ¿no? Qué diablos, amigo Maldición, nada de comida Un viejo par de zapatos No tienen nada Vámonos Bien Oh, cielos No hay nada que podamos hacer No sé Solo Oh, cielos Solo vayamos a ese puente Bien, al menos por fin mataron a esa fábrica Estaba seguro de que habían logrado salir de la ciudad Ahora solo necesitamos encontrar al dúo de la camioneta Más vale que haya un... ¡Joy! No te pongas nervioso, amigo Dios santo No te pongas nerviosa, amigo Llegó un mensaje del grupo del lado oeste. No vieron nada. ¿Qué tal Mark Street? Sí, están pasando por esa área ahora. Quién sabe, tal vez los eliminen. Ruego a Dios que esos turistas aparezcan. Tienen que aparecer por algún lado. Creo que será tu día de suerte. ¡Rápido! ¡Rápido! Eso servirá. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Atrápalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!